Hola, amigas, amigos, es un gusto saludarlos. En la videoclase anterior ofrecí una disculpa por haberme ausentado los últimos tres y medio meses. No pude evitarlo. Gracias a Dios, ya estoy de regreso para disfrutar de la agradable compañía de ustedes. Para quienes no me conocen, yo soy Mario Alvarez, grabando para ustedes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Respetuosamente les informo que recibí un comentario que decía, este tío puro hablar, puro hablar, puro choro. Sé que tiene razón. Es bueno ser preciso y conciso en el tema, pero respetuosamente le contesto a nuestro compañero que seguiré charlando de igual forma con ustedes, mis amigas y mis amigos. También aprovecho para dar una disculpa anticipada por todos los errores u omisiones que yo vaya a cometer en esta etapa en la que trabajaré sin personal de apoyo. Mi actual situación económica me impide pagar a alguien que ayude en edición de audio, de video, la información de los textos, la búsqueda de contenidos, la administración de los comentarios, ni modo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría cooperar con este canal? Si aceptas, dale me gusta, suscríbete y comparte. Eso no cuesta nada y ayuda mucho. Al final, si no te gustó el video, dale no me gustó. La meta es que lleguemos a mil suscriptores antes de terminar este año. Fueron muchas las personas que me solicitaron explicar la forma para eliminar la plaga de chinche de cama. A todas ellas, les agradezco su paciente espera y les aseguro que hoy aprenderán a eliminar esa plaga. La chinche de cama, cuyo nombre científico es Cimex Lectularius Linaeus, se convirtió en una noticia en el año de 2004, cuando se informó de casi 400 casos de plaga de chinche de cama en la ciudad de Nueva York. Esta situación comenzó a generar alarma internacional cuando esa cifra se duplicó en el año siguiente, es decir, 2005. Aquí en México ya para 2008, recuerdo, eran muchas las solicitudes para eliminar esta plaga. La mayoría de los servicios se realizaban en habitaciones de hoteles con tarifas de medio y de bajo costo. Los métodos recomendados en aquel entonces para eliminar la chinche de cama tenían acciones muy difíciles de realizar, como cerrar el cuarto de hotel varios días, así como los cuartos que colindaban con él, incluso aquellos que estuvieran un piso arriba o un piso abajo, es decir, era una situación complicada. También corrían rumores de que el único plaguicida que podía combatir a esos insectos era el DDT. El DDT es un insecticida que oficialmente dejó de producirse en México en 1997 y dejó de usarse en 2000. En aquel momento también se pensaba que la chinche de cama era capaz de transmitir enfermedades y algunas importantes. Y aunque posee todos los prerequisitos para ser un vector de muchas enfermedades, la verdad es que la importancia médica de las chinches de cama está limitada a la picazón comezón o prurito y a la incomodidad de sus picaduras. Es decir, no transmite enfermedades. Te recomiendo ver las videoclases. Chinche de cama, cómo es y chinche de cama, dónde está. El control de la chinche de cama lo iniciarás en la forma acostumbrada, es decir, con un proceso de investigación, perdón, un proceso de inspección para determinar que efectivamente se trata de organismos de la especie Cimex Lectularius Linaeus. Una vez que hayas comprobado la especie involucrada, deberás determinar con exactitud cuáles son los lugares en donde existen instaladas estas chinches. Recuerda que esta chinche se esconde principalmente en el colchón, abajo o alrededor de los botones, vaya, hay algunos colchones que traen botones, entre las costuras, bajo las etiquetas de la marca, del modelo, etc. Y en la base del colchón. ¿Por qué en esos lugares? Porque allí espera la llegada de la noche y de la persona que usa la cama para poder alimentarse de ella. Cuando es una cama de madera, plástico o metal, deberá revisar las uniones que provoca su estructura. Allí pueden estar, dentro de esas uniones, esa lámina que se pega con otro fierro, con otra lámina o con algo de madera, aunque lo veas muy estrecho el espacio, allí pueden estar las chinches de cama. Cuando la habitación está fuertemente infestada, también podrás encontrar chinches de cama en los elementos colocados sobre la pared, como los marcos de cuadros, de fotografías, pinturas, etc., o en los tapices parcialmente despegados, en el rincón donde se une el plafón y el muro, en las grietas o uniones de la estructura de las sillas y de los sillones, en las costuras de los sillones, entre los almohadones, así como entre los pliegues de las cortinas, en las esquinas de los cajones de los muebles, en los elementos de la instalación eléctrica, incluso bajo la cabeza de un tornillo. Cuando hayas terminado la búsqueda de sitios infestados, deberás revisar los objetos que poseen chinches y elegir cuáles quieres conservar y cuáles vas a sacar de tu casa para llevarlos al basurero. Ojalá y no quieras conservar ninguno, porque el hecho de quedarte con algunos, pues implica que los vigiles muy bien y sobre todo que se les dé un tratamiento muy preciso, muy puntual para que no sea un foco de una nueva infestación. Cuida que las cosas que saques no sean un factor de infestación. Destruyelos para que no sean utilizables en otro lugar. O colócales un letrero que indique tiene chinche de cama, es peligroso transportarlo para su uso. Es momento de definir el plaguicida a utilizar. Existen muchos. Los más conocidos podrán ser Tenopa 60 SC de la marca BASF o BASF o Tenbrief SC o FICAM ambos de la marca Bayer. Sin embargo, te repito, existen muchos. Estos que te mencioné, los conozco, los he utilizado, son efectivos y vayan, pertenecen a grandes empresas de muchísimo prestigio. Cuando ya hayas comprado el plaguicida harás una mezcla de acuerdo con las indicaciones que marca la etiqueta y con la ayuda de un aspersor colocarás la mezcla en los lugares en donde hayas detectado que existen chinches. Repite esta acción tres veces a intervalos de quince días entre una y otra. Incluye dentro de esta acción el tratamiento preventivo de las habitaciones contiguas aunque no estén infestadas. Te recomiendo ver la videoclase en la aspersor o bomba para fumillar. Ahí recordarás las formas de aplicar la mezcla. Recuerda que quedo a la espera de tus comentarios que realices en la parte de abajo de este video para apoyarte a eliminar la chinche de cama de tu casa o de tu negocio. Deseo hacer en este final de año un video un video en donde yo pueda agradecerte a ti a ti a todos a cada uno en especial tantas cosas maravillosas que me han regalado a lo largo de dos mil veinte entre otras están la confianza que me han dado y su amistad para ello necesito tu nombre tu apellido si se puede y que me digas desde donde ves nuestros videos espero que estés de acuerdo vamos a tener una feliz fiesta para cerrar este dos mil veinte hasta pronto gracias